Para todo el mundo En mi alma hay una pena Que de sentimientos llena Mi corazón al cantar Un lugar con humildad Gane en la vida Y así piensan que todo es felicidad Pero me falta la más grande alegría Quiero un rey que día a día Me quiera de verdad Una reina sin reyes lo que soy Voy cantándole al despecho y al amor Solo así puedo calmar Esta triste soledad Que a diario atormenta mi corazón Una reina sin reyes lo que soy Voy cantándole al despecho y al amor Y sé que lo que les digo en mis canciones Llena muchos corazones Que sufren igual que yo Mientras que llega el amor hasta mi lecho A mi gente no dejaré de cantar Las canciones que nacen de mi pecho Soy la reina del despecho en la música popular Una reina sin reyes lo que soy Voy cantándole al despecho y al amor Solo así puedo calmar Esta triste soledad Que a diario atormenta mi corazón Una reina sin reyes lo que soy Voy cantándole al despecho y al amor Y sé que lo que les digo en mis canciones Llena muchos corazones Que sufren igual que yo Allá está el cuadro en la blanca pared Es el recuerdo más lindo de ella Esa es la foto que siempre guardé Cuando mi madre era una doncella El tiempo vuela dejando las huellas De manos limpias que me acariciaron Y ven su rostro las noches aquellas Desvelos de madre que nunca faltaron Y así recuerdo los tiempos de niña Que tiempos aquellos que no se borraron Y tú me guiaste por un buen camino Buscando la estrella que hoy tengo en mis manos Pero a tu puerta llegó un buen ladrón Y te ha robado un pedazo de vida Todo está escrito en las leyes de Dios No estoy a tu lado pero soy tu hija Gracias madrecita Aunque no esté contigo Siempre te llevo en mi corazón Es tan inmensa mi felicidad Saber que tengo una madre tan buena Ella me abraza y se pone a llorar A veces pienso que oculta una pena Todos crecemos al lado de ellas Y al poco tiempo su linda se queda Igual que el viento que llega y se aleja Así son los hijos que ella siempre espera Pero a mi madre yo siempre la miro Como lo más bello un pedazo de cielo Y donde quiera la llevo conmigo Y que Dios bendiga lo que yo más quiero Pero a tu puerta llegó un buen ladrón Y te ha robado un pedazo de vida Todo está escrito en las leyes de Dios No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija No estoy a tu lado pero soy tu hija Mujeres que por despecho se pasan llorando Y de la tristeza no piensan en nada No acabes con tu existencia Cosas que no sirven se dejan tiradas Sabes que si te desprecian no vale la pena Seguir implorando para que te quieran Traición con traición se paga Y puedes cobrar con la misma moneda No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesita de tu amor Si te brindan traición haz lo mismo Y jamás sufrirás por rencor Música Siempre cuando uno más quiere Es que se fracasa Y todos tenemos en la vida errores Pero si vamos con calma El mismo destino dará soluciones No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesita de tu amor Si te brindan traición haz lo mismo Y jamás sufrirás por rencor Música El agua ardiente no me ha fallado No es como tú que viene si vas El agua ardiente cuando he tomado Siempre se queda en mi intimidad Alzo mi corazón Alzo mi copa Miró tu foto Brindó con el alma y el corazón Y entre el despecho doblando el codo Busco la cura pa' mi dolor Dolor que llevo dentro del alma Por tus desprecios y tu traición Traigo agua ardientada el alma Con la alegría de poder brindar Y entre copas y canciones Tú me vas a ayudar a olvidar Traigo agua ardientada el alma Con la alegría de poder brindar Y entre copas y canciones Tú me vas a ayudar a olvidar Hay agua ardiente de mis amigos De mis amigas y mis vecinos Cuando te ofrezco con toda el alma Nadie se niega porque es contigo Hay agua ardiente de mis amores Y mi alegría pa'l corazón Cruzas ardiente por mis pasiones Que a veces pierdo hasta la razón Traigo agua ardientada el alma Con la alegría de poder brindar Y entre copas y canciones Tú me vas a ayudar a olvidar Traigo agua ardientada el alma Con la alegría de poder brindar Y entre copas y canciones Tú me vas a ayudar a olvidar En este día Este instante ya no me queda tiempo para pensar en lo que ayer no hiciste Me dolió mucho tu adiós en el momento, pero hoy no tengo razón para estar triste Después de hacer un balance de tus faltas y darme cuenta que me fallaste tanto Pude entender por el trato que me dabas que no mereces una gota de llanto Tanto me duele que los labios me muerdo para sacar el veneno que dejaste Ya te metí en el baúl de los recuerdos y lo boté donde tú me botaste Ya le di a otro que aprecia lo que tengo, aquel amor que tú no valoraste Para que vuelves con promesas inciertas a contagiarme de tus besos impuros No pierdas tiempo que para ti esta puerta ya está cerrada con tranca y con seguro Tanto me duele que los labios me muerdo para sacar el veneno que dejaste Ya te metí en el baúl de los recuerdos y lo boté donde tú me botaste Ya le di a otro que aprecia lo que tengo, aquel amor que tú no valoraste ¡Qué bueno sería el amor que hoy tienes! Que nunca las penas y los desengaños amarguen tu vida Que nunca las penas y los desengaños amarguen tu vida No deseo verte derrotado y triste llorar por despecho Y tampoco espero que te paguen mal por lo que me has hecho Que no sufras como yo por las crueles decepciones Porque no quiero que sientas como duelen las traiciones Que no sufras como yo este cruel resentimiento Porque te puedes morir cuando sientas lo que siento No deseo verte derrotado y triste llorar por lo que me has hecho Que no sufras como yo por las crueles decepciones Porque no quiero que sientas como duelen las traiciones Porque no sufras como yo este cruel resentimiento Porque te puedes morir cuando sientas lo que siento Que no sufras como yo este cruel resentimiento Porque no sufras como yo este cruel resentimiento Que no sufras como yo este cruel resentimiento El día que acabaste nuestro amor, lloré mi suerte Y ahora que aprendí a vivir sin ti, no quiero verte Si una vez sufrí, hoy vivo feliz El dolor que había en mí lo he superado Lo mismo me da, si vienes y vas No siento nada, por ti ya te olvidé Tuve que luchar para dar final A tantas horas llenas de amargura Y hoy sin duda, vivo feliz Y hoy quieres volver, a estar junto a mí No insistas, ¿para qué perder el tiempo? Que sin rencores, ya te olvides Música Pensar que en otro tiempo yo te amé Y te adoraba Y ver ya que el amor ya se acabó No queda nada Nunca encontrarás otra como yo Que aguante tus mentiras y maltratos Como te adoré, así te olvidé Mi vida es mucho mejor sin ti Tuve que luchar para dar final A tantas horas llenas de amargura Y hoy sin duda, vivo feliz Y hoy quieres volver, a estar junto a mí No insistas, ¿para qué perder el tiempo? Que sin rencores, ya te olvides Música Música ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde te has ido? Sin razón, sin motivo Dejaste mi pecho herido Música No me llames, no me busques Ya sabías que mi vida Desde hacía mucho tiempo Estaba comprometida Música Pero eso no decías Esa noche entre mis brazos Te jurabas y decías Que por mí dabas la vida Aunque para ti mis besos Fueran tu peor fracaso Mejor no perdamos tiempo Y olvidemos tu pasado Así son todos los hombres Cuando ya todo han logrado Se burlan de las mujeres Diciéndoles en la cara Que nada, nada ha pasado No te ofendan mis palabras Tal vez yo no fui muy claro Yo no niego que te quiero Yo no niego que te quiero Pero soy hombre casado Y te puedo hacer feliz Y de este amor a escondidas La verdad ya estoy cansado Mejor no perdamos tiempo Mejor no perdamos tiempo Y olvidemos tu pasado Así son todos los hombres Cuando ya todo han logrado Se burlan de las mujeres Diciéndoles en la cara Que nada, nada ha pasado ¡Suscríbete! 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 Ya se acabó, ya se acabó Esta horrible relación Ya se acabó, ya se acabó El amor que hubo entre los dos Yo sé que tú, yo sé que tú Siempre me culpas a mí Se te olvidó, se te olvidó Que tú me engañaste a mí No soy capaz, soy incapaz De fingirte más amor Yo lo intenté mucho, luché Por olvidar tu traición Creo que es mejor de corazón Hoy darte tu libertad Puedes buscar un nuevo amor Yo en ti no vuelvo a confiar Y cuando tú te vas Para la calle a andar Yo te imagino haciendo ¿Quién sabe qué? Yo no puedo confiar En tu bendito amor Me quedo sola Creo que así debe ser Solo un favor voy a pedir En esta separación Que no hables mal tanto de mí Inventate otra razón Tú sabes bien, yo no fallé Quise salvar nuestro amor Aunque intenté No fui capaz De olvidar tu traición Y cuando tú te vas Para la calle a andar Yo te imagino haciendo ¿Quién sabe qué? Yo no puedo confiar En tu bendito amor Me quedo sola Creo que así debe ser Y cuando tú te vas Y cuando tú te vas Para la calle a andar Yo te imagino haciendo ¿Quién sabe qué? Yo no puedo confiar En tu bendito amor Me quedo sola Creo que así debe ser Y cuando tú te vas Que me canse señor, de seguir esperando, que resuelvas tu vida y que estés junto a mi Me dices que me quieres, me dices que me amas, pero todo es mentira, no sabes decidir Si la quieres a ella, pues dímelo de frente, y si ya no la quieres, demuéstramelo a mi Pero no estés jugando con las dos al mismo tiempo, quien juega con candela, mañana va a sufrir Mentiroso, farsante y egoísta, piensas que todo el mundo lo tienes a tus pies Mírate en el espejo, los años te acobardan, mañana no habrá nadie quien te pueda querer Mírate en el espejo, los años te acobardan, mañana no habrá nadie quien te pueda querer Y yo como una ilusa, te entregue mi cariño, te di toda mi vida, te di todo mi amor Sin importarte nada, el daño que me hacías, me ilusionaste toda y hoy lloro por amor Mentiroso, farsante y egoísta, piensas que todo el mundo lo tienes a tus pies Mírate en el espejo, los años te acobardan, mañana no habrá nadie quien te pueda querer Mírate en el espejo, los años te acobardan, mañana no habrá nadie quien te pueda querer Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida Déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido Es porque quiere olvidar, con el trago al ingrato, que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido Es porque quiere olvidar, no es porque quiere olvidar, con el trago al ingrato, que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas